Gracias a los distintos departamentos de bomberos, cada día los incendios forestales alrededor del estado representan un peligro menor para los residentes. El incendio Goose Creek, que hasta el momento era el de la mayor longitud, ahora se encuentra en un 70% de contenimiento, mientras que el siniestro Cove Creek ha sido apagado en un 56%. El incendio Middle Canyon, registrado en la ciudad de Tuella, está controlado en un 90%. Allí está viendo todas esas imágenes y el grandioso trabajo que han hecho los bomberos para lograr estos resultados.